Ya, nuevo despertado, nuevo día, Jameson Kila, Chache Black, Mani B número uno, Modesto B el mal, ya. Chache Black, Mani B número uno, Modesto B el mal, ya. Tiro mi carro rayada, suena mi móvil, digo, tío, atienden la llamada, y si preguntan por mí, diles que no saben nada, porque oigo ruido, creo que la línea está pinchada. Todo está tranquilo, aquí no pasa nada, salimos por la calle, comienza la jornada, montamos en el coche justo, me llamo un camarada. Tú, Mani, oye, ¿qué haces? ¿Dónde andas? Corre, corre, que necesito. Sentado en el coche con toda mi fumada, escuchando a mi tío reírse a cargajadas, directo a la pista porque lo malo se acaba, que Dios nos perdone por la vida mala. Después de las visitas llegan las horas raras, ya llega la noche, ellos buscan emboscadas. La sonrisa en mi cara me delata, si no coges el money, otro viene y lo atrapa, ahora la vaca está gorda, ya no la ve flaca, y seguiré haciendo money si la calle no me mata. Ya por la pista de camino a mi casa, pasa la vuelta, esa toma no me atrapa, recogí la saca, otro día, hasta mañana. Otro día, hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana.